Tú eres mi piel, mi respiración Tú eres la luz que alumbra mi camino, mi motivo para vivir Tú eres mi cuerpo, mi alma, mis sueños, mi todo Tú eres el sol y me das calor Cuando te entregas a mis ansias y mis manos buscan tu piel Y tengo tu cuerpo, tu alma, tus sueños, tu amor Ay tú, solo tú, sabes cuánto me haces faltar Ay tú, solo tú, eres dueña de mi amor Tú eres mi piel, mi respiración Tú eres la luz que alumbra mi camino, mi motivo para vivir Tú eres mi cuerpo, mi alma, mis sueños, mi todo Mi todo Mi todo Mi todo No te marches de mi lado La tormenta ya termina Piensa un poco en esos días Tu amor, mi amor, no fue mentira En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Te di toda mi ternura No te alejes de 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 mi ternura No debemos olvidar Nuestro sí frente al altar En las buenas y en las malas Porque así el Señor nos manda No debemos olvidar Nuestro sí frente al altar Nuestro sí frente al altar Nuestro sí frente al altar Nuestro sí frente al altar